hola niños y familias de pens nuevamente mis bella con otro vídeo más para ustedes esta vez les voy a hacer corales les voy a enseñar cómo hacer corales marinos ok entonces sé que se van a entretener es un poquito complicadito pero muy bonito al final así que síganme ok para hacer el de bolitas simplemente necesitas varias bolitas de diferentes tamaños que él por ejemplo así entonces las vas a acomodar de manera que te hagan parecer un un coral para parecer este también es muy fácil igual ocupamos varias bolitas y la vas a hacer en varios tamaños lo hace bolita le vas a dar una forma media cilíndrica como un cono más o menos y en el centro con una pluma de hacer un hoyo ok y así como estas vas a hacer cinco o seis más o menos para juntar y hacer el conjunto de este estilo ok para todos ocuparemos hacer una bolita primero del color que decidas hacer cada cada coral ok todos empezamos empezamos a hacerlo con una bolita y poco a poco les daremos forma de lo que queremos hacer a continuación te explico uno a uno cada detalle ok para hacer este estilo es muy fácil igual solamente utilizamos la bolita la planas de manera que te quede larga lo más larga recuerden que todo proyecto esa proporción de su contenedor que van a decorar ok muy importante si es pequeño pues son las bolitas más pequeñas o si es un contenedor muy grande pues usaremos unas bolitas muy grandes ya que ya que las tienen así que vamos a necesitar solamente una tarjeta o una regla por ejemplo este y voy a usar una regla y lo cortamos haciendo una parte que nos quede no tan ancho como dos tres milímetros y la vas a hacer en tipo acordeón ok ok ahora para hacer este estilo de coral vamos a necesitar simplemente igual otra bolita que la vas a hacer así largo 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 lo vas a hacer y solamente lo vas a cortar del tamaño que lo quieras cortas varios y luego lo vas a unir al final aquí le vas a dar un toque redondeado les recuerdo que usé pleido pueden encontrar en por colores en la walmart en diferentes tiendas este que lo que lo tienen muy barato realmente y se pueden entretener entonces si se fijan es muy fácil es muy fácil de hacer cada uno de estos este pequeñito estos son más pequeñitos van a agarrar lo mismo una bolita pero ahora lo más delgadita que puedan la van a hacer y igual la van a cortar en pequeño y van a hacer lo mismo así muy pequeñitos las piecitas un ramillete sé como lo conozcan en diferentes lugares pero son diferentes formas unas más grandes otras más pequeñas entonces ustedes le van a dar la forma los colores pueden usar el color que ustedes gusten este se ven muy bonitos realmente ya cuando los vamos a poner dentro del contenedor el color que usemos en este caso yo voy a usar un contenedor de cristal igual pero aquí lo van a hacer un poquito más profundo en este que se vean más profundo porque está más erosionado el coral los hoyitos representan las erosiones de la misma agua ok recordemos que los corales son vivos tienen vida y se alimentan también entes corales y con esto terminamos nuestra presentación de cómo hacer los corales ahora seguimos para la instalación al contenedor que ustedes deciden estamos formando el todo el cuerpo de corales ustedes le van a dar la forma que ustedes decidan ok pero vamos llegándole a la forma de toda la base estamos trabajando con pleido porque hay diferentes materiales para usar en este caso decidí esto pueden decorar un envase de aluminio pueden decorar un envase plástico dependiendo dependiendo el material que el envase que hagan es el material que van a usar y el tamaño a proporción del envase decidan ok pero vamos llegándole a la forma de toda la base estamos trabajando con pleido porque hay diferentes materiales para usar en este caso decidí esto pueden decorar un envase de aluminio pueden decorar un envase plástico dependiendo el material que el envase que hagan es el material que van a usar y el tamaño a proporción del envase que van a hacer ok pues este fue mi resultado final bueno amiguitos espero que se hayan divertido haciendo los corales los pueden hacer como vieron de muchos colores ok simplemente la imaginación entretenerse divertirse eso es todo así que